Conozcamos nuestro país, provincia a provincia, con Argentina, mi país, viajamos por Santa Fe, superficie 133.007 kilómetros cuadrados, capital Santa Fe de la Veracruz, origen del nombre, lo eligió el fundador de la capital, Juan de Garay, luego de la desaparición de Santa Fe, la vieja. Creía que la verdadera cruz de Jesucristo, la protegería de las crecientes del río, y de las constantes invasiones indígenas. Fue Argentina, mi país, para saber más, de dónde pertenecemos.